Y ya me contaron que te cumpleas en mi imagen Y mira el espejo que me merece maquillaje Y si eres cuando fue acá por eso no importa Y tampoco sabe de que esto sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que no es troncará Termina y el amor vive en alma Ni con tu tercero sabes que nada de ti La cambia de su mamera Rezale a Dios y dame gracias que tenemos Ese lindo corazón de una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres cuando me acasó eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Eso no importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara Te prometo que el rostro nunca va Termina y el amor vive en alma Y con tu deseo sabes que nada de ti Ya cambian años Pero tengo en el amor Y ahora esta tanquita Y tanquita Y tanquita Solo mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me confiero yo también Si eres corta, vaca, todo eso no importa a mí Tampoco soy perfecto, no sé que te quiero así Y el corazón no tiene carización Y tu prometo que el resto nunca va a perder Y el amor, tira el amor Y con un deseo sabes que la de ti va a cambiar Sin seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!